Mil mensajes, hoy estamos con el número 378 y este número trae algo que nos debe hacer reflexionar como todos y cada uno de estos mil mensajes y que es la intimidad beneficiosa la intimidad, con ese espacio realmente que compartimos con muy poca gente con gente escogida e inclusive de nosotros con nosotros en un aspecto más interesante de la intimidad pero que importante es hacerlo beneficioso y esto se va a resumir con un concepto que realmente nos llama la atención ¿Cuándo mejorar al lado de la otra parte? ¿Cuándo somos mejores personas al lado de la otra? y esto creo que sintetiza muy bien el espíritu de este mensaje el espíritu de este número 378 y que nosotros vamos entonces a tratar de abordar con dos guías la primera guía es la guía de las relaciones humanas lo hemos utilizado en varios de los mensajes y realmente pensamos que es muy conveniente cuando por ejemplo somos amantes de alguien y únicamente no en el sentido del sexo y la sexualidad podemos ser amantes en muchos placeres ¿Por qué? porque la relación de amante se hace, se fundamenta cuando dos personalidades se dan placer mutuamente esa es la relación ideal de amante y por supuesto cuando un amante satisface el placer de la otra parte y se satisface los propios placeres entra en una faceta de mejoramiento como ser humano que se puede acabar en cualquier momento por cualquier circunstancia pero que debe quedarse y debe quedar el impacto de ese placer sentido el segundo sería la relación de amor la relación de amor es una relación muy concreta es una relación de compromiso y como hemos dicho también en muchas ocasiones los compromisos son voluntarios son conscientes y deben ser revisables cada cierto tiempo para uno tratar de renovar esos compromisos y no hacer que la falta de actualización del compromiso sea lo que haga que éste se rompa y con ello se rompa un amor que inclusive puede seguir en el tiempo con un compromiso actualizado un mejor amor es aquel que satisface el compromiso consciente, voluntario, revisable y que siente que no está siendo defraudado ni que está defraudando a la otra parte en ese compromiso la tercera relación que revisamos es la relación de amigo la relación de amistad una relación que para nosotros se fundamenta en dos pilares el primero de ellos en la confianza es decir, en el aceptar al otro como fuente de seguridad y también, además de la confianza en el respeto y esto hace que la amistad sea inclusive superior al tener dos fundamentos como son la confianza y el respeto porque una amistad con mucho respeto porque una amistad con mucho respeto y poca confianza es una situación muy rara por lo menos no es amistad y al revés tampoco entonces cuando uno se satisface en estas relaciones es la relación de que uno es mejor persona con esto, con esta capacidad entonces para uno darse cuenta que es mejor persona con la confianza y el respeto está la otra relación que es la relación de aliado que es una relación muy especial ¿por qué? porque se da cuando se tiene realmente ganancia al lado del otro se tiene una ganancia específica al lado del otro y se deja ganar y uno es mejor socio al lado de este tipo de relaciones cuando gana y deja ganar y está en el quinto lugar la relación muy especial lo hemos hablado varias veces de la fraternidad en la que el hermano o la hermana es una relación que hay que tomar mucho en cuenta porque es una relación en la cual se puede ser amigo o amor sin la menor tiempo entre una cosa y otra tan solo basta con la claridad del mensaje hoy soy amor tuyo y por lo tanto estoy comprometido y hoy te respeto mucho y te tengo mucha confianza haz tu vida lo que quieras pero es momento en que el hermano y la hermana se meten en la vida de la otra parte y con algunos derechos esto yo creo que nos da una guía muy importante de cuál tipo de relaciones y el otro es realmente muy importante cuando buscamos y que responde que buscamos en la otra parte de la relación para hacerle una relación beneficiosa o buscamos ejemplos y buscamos por lo tanto gente que nos dé valores y nos hace mejorar con los valores que nos dan que puede estar en cualquiera de las relaciones anteriores o buscamos gente que nos aporte conocimiento es decir que nos sentimos satisfechos cuando esa gente a lo mejor es muy antipática a lo mejor no es del todo agradable pero nos produce muchos conocimientos en un área determinada y esto es valioso para ser mejor persona al lado de esa persona o cuando buscamos aparte de los valores y el conocimiento buscamos esa tranquilidad emocional o esa emoción específica y entonces hay personas que realmente nos estimulan emocionalmente hay gente que nos enfurecen y nos dan ira y esa la necesitamos para llevarla por la parte buena o la gente que nos baja de tono nos lleva a una tristeza y que nosotros entonces la entendemos de la forma positiva como para la reflexión o gente que nos da miedo y nos hace organizarnos o gente que nos da también alegría y nos hace celebrar entonces en esta situación emocional hay gente que nos mejora emocionalmente y que es importante saberlo y por último están las relaciones en las que buscamos pericia buscamos, copiamos es el modelo ya no es el ejemplo no es la persona que nos da conocimientos teóricos ni específicos no es la persona que nos enseña a comportarnos o a estimularnos o a buscar una determinada emoción sino que es la gente que nos da parámetros conductuales nos da pericia y solo viéndolos y viendo cómo actúan son nuestros modelos y realmente somos mejores al lado de esa persona porque nos mejoran en pericia en conducta en praxis y esto entonces creo que es muy importante porque cuando tenemos claro dos cosas el tipo de relación que tenemos con alguien en cuanto a si es nuestro amante nuestro amor nuestro amigo nuestro aliado nuestro hermano y vemos que en qué nos beneficia si es a través de los valores y es un ejemplo de los modelos de una conducta del conocimiento o de las emociones entonces completamos esto y también nos damos cuenta para qué somos nosotros mejoradores del resto de las personas este es un mensaje muy concreto este es un mensaje que vamos a ampliar mucho en lo escrito porque es muy rico para que ustedes vean los gráficos y entonces entiendan qué es un hermano conductual y qué es un hermano de ejemplo y qué es un amigo por ejemplo de cualquier de pericia y qué es un es decir todas esas posibilidades que por supuesto son tan solo un esquema para que enfrentemos una realidad y la logremos entender para luego comprenderla en unión de otras de otros conocimientos y de otras realidades de nuestra vida este es el mensaje número 378 y lo dejo con este hermoso cuadro este hermoso cuadro del Víctor Freddy Márquez un venezolano un artista venezolano que usted puede ver junto con otros artistas en el patio latinoamericano del arte este queda en la avenida Los Mangos urbanización La Florida aquí en Caracas en Venezuela es la esquina blanca y usted se puede detener ahí y de verdad disfrutar mucho viendo estas obras de estos pintores de estos artistas venezolanos contemporáneos este es el número 378 y una reflexión importante nos da cómo ser mejor al lado de la otra persona en intimidad y también cómo nosotros podemos ayudar a que esa persona que nos acompaña en la vida sea por un trecho muy cortico o un trecho muy largo muy extenso sea mejor persona cada vez al lado de nosotros es un excelente mensaje el número 378 y los esperamos hasta el próximo de los mil mensajes de los mil mensajes y los esperamos y los esperamos